Aplausos Aplausos Hola, la vela katira Trabagando, cosiendo Cielo Se siente desde el marrón ¿Por qué? Explorer Recuerda En el criollo, en su palo largo de mi camino, con mi hija para el pueblo, con su edad, con el llanto, mi brazo de la bañada, su reto con su tiendera, y con ales de reto sobre el caballo, bajadera, y la arroba del cumulón, le pesa las dos pequeñas y cuando vas a cantar, no vas camino que amarras. ¡Ay! 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 El mozo de Estrellana, lo hay en el ángel, la arroba del cumulón, y se va bien cuando te voy a hacer un rey solo si, cuando te se va a dar un pequeño gracioso al cuyo yo que te voy a hacer sigue, sigue sigue ¡Luba, Luba, Luba! ¡Luba, Luba! ¡Luba, Luba, Luba! ¡Luba, Luba, Luba! ¡Luba, Luba, Luba, Luba! ¡Como José Antonio, José Antonio, ¿por qué me llame hacia mí cuando te vuelve a ir popular? ¡Que sea tu! ¡Luba, Luba, Luba! ¡Luba, Luba, Luba! ¡Luba, Luba, Luba, Luba! ¡Luba, Luba, Luba! ¡Luba, Luba! ¡Luba, Luba! ¡Luba, Luba, Luba! ¡Luba, Luba, Luba! . ¡Luba, Luba, Luba, Luba! ¡Sí, señores! ¡Aquí con Perú! ¡Perú tiene talento, sí! ¡Aquí con brazo! ¡Gracias, señores! ¡Gracias!